Hola amigos de Deportes RPC, en esta ocasión tenemos una invitada especial a la cual estaremos entrevistando, Lineth Sedeño, delantera panameña de la Juventud Almazona, de la Selección de Panamá, y que hablamos con ella hasta España. Lineth, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias a Dios. Me alegra que estés muy bien y sé que estás muy bien, de hecho, porque has conseguido un objetivo muy importante con tu equipo y creo que esto es lo último, la última noticia que tuvimos tuya, que fue el ascenso del Juventud Almazona a la segunda división del fútbol español, después de que llevabas un año con el equipo, anotando goles y mucho más. Háblanos un poco de esta experiencia. Bueno, fue algo, creo que fue un sacrificio, porque salir de Panamá y llevar a toda mi familia allá, venir a mi época, es como una vida nueva que he tenido, y bueno, gracias a Dios, poco a poco la he sabido llevar bien. Bueno, cuéntanos sobre la experiencia que tuviste con el Juventud Almazona, principalmente hablando de ese último partido. El partido de ascenso contra el Real Betis B, después de que tuvieron una muy buena temporada, terminaron segundos en su grupo, y pasó todo esto de la pandemia, de repente todo quedó como en el aire, pero al final se termina definiendo y en ese partido logran el objetivo principal. Bueno, gracias a Dios, se nos dio el objetivo, pues creo que el equipo no quería que nos tocara el Real Betis, ellas tampoco querían que nos tocara a nosotras, que bueno, ella sabe que nosotras somos un rival muy fuerte y que, bueno, supimos cómo llevar la situación y en los entrenos nos estaban diciendo que el lado malo de ellas, pues, para atacarles y eso, el profe no, o sea, supo analizar bien el Real Betis y pudimos sacar el resultado. No, y de hecho fue un partido cerrado, lo terminan ganando uno por cero y precisamente por la jugadora por la que terminas entrando al campo, ¿no? Sí, el partido estuvo, o sea, fue muy intenso también, hacía mucha calor, creo que eso nos afectó un poco. ¿Fue a las 10 de la mañana ese partido, el primero de la serie de eliminatorias? Sí, sí, a las 10 de la mañana. ¿En cuánto estaba la temperatura en ese momento aproximadamente? Creo que, no sé, como 30 grados o 32. ¿No te acostumbrabas un poco a, no te recordó un poco cuando jugabas en Panamá de repente? Sí, sí, sí me recordó a Panamá, pero lo que me molestó fue la hora porque eran las 3 de la mañana y yo, o sea, estaba despierta que sí a las, a las 1 de la mañana despierta o 2 de la mañana y eso fue lo que me afectó un poco. Claro, porque era 10 de la mañana de España pero 3 de la mañana de Panamá, sin embargo hubo mucha gente que estuvo pendiente de ti, Lineth, que vieron el partido por el canal de YouTube de la Federación Española. Durante esa temporada háblanos un poco sobre eso, cuán difícil fue para ti adaptarte primero al equipo, cómo te recibieron, anotaste 8 goles en la temporada, tuviste un tiempito incluso que estuviste de baja por una lesión que sufriste. Háblanos sobre este año completo con el Juventud de Almazón. Bueno, al principio fue un poco difícil adaptarme aquí a España, luego al equipo, pero bueno, poco a poco supe ir llevando bien todo y poco a poco me supe adaptando al equipo porque bueno, es difícil estar lejos de la familia también, eso me afectó también un poco y bueno, poco a poco ya pude adaptarme a lo que es España y también llevarme bien con las compañeras. Tú jugaste, Lineth, en la LFF con el Tauro, tuviste una muy buena participación con ellos mientras estuviste acá en Panamá y luego fuiste a jugar a España, o sea, creo que hay una diferencia a pesar de que era segunda B o tercera división de España, ¿cuáles son esos puntos que tú ves de diferentes entre el fútbol de Panamá con el fútbol de España? Bueno, creo que es un poco diferente porque aquí, bueno, creo que es un poco táctico y como juegan como a dos toques, o sea, algo, es como un poco más rápido que, no sé, pues tal vez en Panamá sea un poco más lento, o no sé, es que depende de la división, pues. Claro, y ahorita ya pasas a una división profesional porque a partir de esta temporada, la segunda, ya va a ser reconocida oficialmente como profesional, ¿qué sensaciones te hace sentir eso? Bueno, en verdad me pongo, estoy muy feliz porque creo que todo jugador quiere jugar en segunda división, que ya como que ya tienes la siguiente fase para seguir a primera, bueno, es muy emocionante ahora seguir luchando para poder llegar a la división. Claro, Lineth, y precisamente en esa división te vas a encontrar con algunas de tus compatriotas, algunas panameñas, tenemos a Carla Ray, que está con el Pozo Albense, bueno, Natalia, que jugó con el Pozo Albense, pero que sabemos que le pertenece al Albacete, y ahora también al Riz Quintero, que estará con el Tacuense. Bueno, sí, me pongo muy feliz al saber que voy a jugar contra ellas después de tanto tiempo, sin verlas también, o compartir cancha, pero ahora va a ser diferente porque son rivales, pero bueno, sí, me pongo muy feliz por ellas y porque estamos jugando el país en alto. Así es, ¿has tenido algún tipo de contacto en el tiempo que han estado allá? No sé si solamente telefónico, un chat, o con alguno de los jugadores, los chicos también, Carrasquilla, José Luis Rodríguez, Bárcenas. Sí, yo hablo con algunos de ellos, hablo con Carrasquilla, también con Galdry, o a veces con Carla. Qué bueno, es importante que mantengan de cierta forma esa comunicación, sobre todo para apoyarse entre ustedes, ¿no? Están en un país diferente al suyo y viviendo estas nuevas experiencias en el fútbol femenino. Lineth, háblanos de tus goles, de cómo te adaptaste fácilmente al equipo, de cómo encajaste, y cómo terminaste siendo una de las máximas anotadoras del Juventud de Almazora, a pesar de que eres una de las jugadoras jóvenes del equipo. Bueno, sí, poco a poco fui a adaptarme al equipo, y ellas también estuvieron conociéndome un poco más, al saber cómo juego, supieron cómo yo, o sea, los movimientos que hago, pues, y ellas ya empezaron a darme el balón, también tenían como desconfianza de mí, porque al principio no me la tiraban. Bueno, eso me pone mal, pues, porque, o sea, como que siento que el equipo no tenía mucha confianza conmigo, y bueno, poco a poco ya me la, sí me la, me da mi balón. Te la ganaste, te la ganaste. Eso es muy importante, Lineth. A nivel personal y a nivel profesional, ¿qué tanto crees que has mejorado, has crecido, has madurado en este año que has estado allá? Bueno, creo que sí he mejorado también la mentalidad de, bueno, no regresar a Panamá, porque creo que hay muchos panameños que dicen regresan a Panamá, o sea, no van a estar tanto tiempo para ir a su país sin ver a su familia, y bueno, creo que he mejorado mucho la mentalidad de no ir a Panamá, bueno, fue un sacrificio para mí, y bueno, tengo que seguir y seguir motivándome más a mí misma para no tener esa mentalidad negativa de volver a Panamá. ¿Qué es lo que más te gusta de España, Lineth? ¿Qué es lo que más me gusta? O sea, pues bueno, saber que estoy en el país que jugaba, me ayudalo a deshacer, que muy pronto puedo verlo, no sé, tal vez, en un partido que tenga. Oye, probablemente, a lo mejor en algún viaje con el equipo, coincidan, puedas llegar a un partido del Madrid. Lo importante de todo es soñar. ¿Qué es lo que más te gusta de Hazard? ¿Por qué es tu jugador favorito? Es que, bueno, un día lo vi en la televisión, y bueno, desde que lo vi en la televisión, pues de ahí, a mí me empezó a gustar, o sea, yo lo tenía en todo mi celular, o sea, lo tenía en el fondo de pantalla, en todo el lado del perfil, y bueno, o sea, me gusta cómo juega, o sea, él tiene, o sea, tiene algo que otros jugadores no tienen, o sea, que sabe cubrir el balón, y, o sea, tiene muchas cualidades que otros jugadores no tienen. Y bueno, yo aprendo mucho de él. ¿Cuándo lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Jugando con Bélgica, con el Chelsea? ¿En qué etapa de su carrera? Bueno, lo vi jugando con el Chelsea, que bueno, desde ahí yo le iba al Chelsea. Bueno, ¿qué antes? Le iba a Madrid, después al Chelsea, porque él estuvo en el Chelsea, y ahora otra vez lo vi en Madrid. Bueno, ahorita ya coincidieron tanto el equipo que te guste como tu jugador favorito. Qué bueno, qué bueno, Lineth. Es muy importante siempre tener como referencia a un jugador top mundial y saber que tú quieres llegar a ser como él, independientemente que sea hombre o mujer, tener esas aspiraciones, ese crecimiento profesional, técnico, táctico, o sea, muchos aspectos, eso es principal para que sigas aspirando a más y caminando por esa meta cada día. Pero bueno, Lineth, ahorita quiero que me hables un poco de tema selección. Hace mucho rato que no juegas con el equipo nacional, pues por obvias razones, porque estás ahí en España y no has regresado. Incluso en el Preolímpico hiciste mucha falta, al igual que algunas otras jugadoras que no pudieron estar por un tema de visa y que estaban en España. Pero háblanos de esas primeras experiencias en la selección, específicamente también en el Premundial, cuando estaban rumbo a Francia 2019, que estuvieron muy cerca y que tú fuiste esa, como esa sorpresa, porque por tu juventud te destacaste y anotaste goles muy importantes para Panamá. Bueno, sí, o sea, en el momento estuvimos, o sea, creo que creamos una familia entre todas, cuerpo técnico también, fue una experiencia muy bonita, que bueno, gracias a Dios, no, o sea, no pudimos tener el resultado que todos queríamos, o sea, que un país quiere también llegar a un Mundial. Y bueno, o sea, pude hacer, igual es importante, que, bueno, o sea, me siento muy orgullosa de mí y de todas mis compañeras, al saber que creo que en ese Premundial, creo que le dimos un poco más de importancia al sudor femenino en Panamá. Lineth, con el caso del Mundial Sub-20, que bueno, es una noticia triste para todos, que ya Panamá no va a ser sede, pero todavía estamos a la espera de que la FIFA responda qué va a pasar con el cupo, ¿no? Si se lo van a mantener, teniendo en cuenta que fue una situación de fuerza mayor, una pandemia, lo cual no permitió que Panamá fuera sede, o si se les da otra opción de pronto de jugar un repechaje, tú estarías en esa Selección Sub-20, que podría tener la posibilidad de jugar tu primer Mundial. ¿Qué opinas al respecto sobre el tema de la sede y sobre lo que podría pasar con el cupo? Bueno, cuando nos dijeron que éramos sede, creo que todas mis compañeras estuvieron felices, porque, o sea, todo pelomeño quiere jugar un Mundial, y, bueno, no se pudieron dar las cosas, y ahora esperar, o sea, si nos quieren dar para poder jugar el repechaje, no sé qué vaya a pasar. ¿Cómo te sentiste cuando te diste cuenta que ya Panamá no iba a ser sede? Porque sé que hay mucha decepción y tristeza entre las otras chicas de la Sub-20. ¿Qué fue lo primero que tú pensaste o sentiste en ese instante? Bueno, que no tenemos tanto apoyo como de la federación y como del gobierno tampoco, porque nos dijeron que iban a hacer lo posible para que se diera el Mundial, pero bueno, con la situación también de la pandemia no se pudo dar las cosas. Si Panamá se mantiene el cupo para el Mundial, ¿tú podrías venir a jugar con el equipo? Sí, creo que sí. ¿Estarías disponible? O sea, ¿podrías viajar por el tema de la visa y demás? Sí, sí. Bueno, ahora para cerrar, quiero que me hables un poco sobre tu contrato. ¿Cómo está el tema con el Juventud de Almazora? ¿Cuánto tiempo más tienes para estar con el equipo? ¿Y cuáles son tus proyecciones de cara a esta primera temporada que tendrán en segunda división? Bueno, ahora mismo tengo unos retos. La verdad no sé, no creo que pueda responderle la pregunta, porque hay sorpresas también. Ok. Porque, bueno, no sé si voy a seguir con el equipo. O sea, tengo que esperar también, porque tengo unos retos y solo le digo que hay sorpresas. Ok, sé que no me puedes adelantar mucho, pero ya que me soltaste un poco ahí de algo, ¿hay entonces interés de algunos equipos en ti de la misma segunda división? Sí, sí. Tendrías entonces la posibilidad. ¿Es algún equipo donde juegue alguno panameño? No, no sé. Está bien, está bien. No te voy a meter en problemas, Lina, no hay problema. Pero me gusta mucho saber esto porque sé que fuiste una de las más destacadas y que, digo, van a estar tu equipo ahorita en la segunda división, pero si tienes mejores oportunidades y mejores posibilidades, lo has logrado porque te lo has ganado con trabajo, con sacrificio, con disciplina y sobre todo con tu talento también. Así que, de verdad que te deseo lo mejor y vamos a estar ahí pendientes de qué va a pasar entonces con el futuro del INET. ¿Para cuándo estarían empezando pretemporada los equipos? Sé que más o menos en septiembre, octubre, estaría arrancando la liga. Sí, creo que empezamos el 10 de agosto, pero creo que el 27 de septiembre, creo que es la pretemporada o creo que ya empezó. ¿El torneo como tal? Sí. Bueno, Lina, me alegra, me alegra haber compartido contigo estos momentos acá con la gente de Deportes RPC. Gracias por tu tiempo, gracias por compartirnos tus expectativas, tus sensaciones, tus experiencias en España y te deseamos lo mejor de las suertes. Y como te dije, ahí estaremos pendientes de qué es lo que va a pasar con tu futuro. Vale, muchas gracias. Chao, saludos. Chao, saludos.